Yo creo que estamos listos ya en cabina, sí, y en casa. Creo que nos están viendo también. Tenemos muchísima gente conectada en casa. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a este rato agradable, a esta charla en la Universidad Francisco de Vitoria, en la universidad de vuestros hijos, de vuestros sobrinos, de vuestros amigos, de vuestros nietos, quizá. Bienvenidos a un nuevo evento de Padres UFV. Yo soy Gonzalo Barriga. Yo soy el responsable de este área que en la Universidad Francisco de Vitoria llamamos comunidad extendida que aglutina alumni, que son los antiguos alumnos de la universidad, y padres que aglutina a los padres de los alumnos y a los amigos de la Universidad Francisco de Vitoria, es decir, a todos vosotros, porque formáis parte de eso que llamamos la comunidad extendida. Nosotros pensamos que la comunidad esencialmente son los alumnos y los profesores, por supuesto, pero también son los que trabajamos aquí y también sois todas aquellas personas que o bien habéis vivido una experiencia universitaria y seguís formando parte de esta casa, del corazón de esta casa, porque habéis estudiado aquí, o bien mantenéis un vínculo con alguien que vive y estudia todos los días aquí. Y esos sois los padres, que de alguna manera a través de vuestros hijos, a través de vuestros familiares, empezáis a descubrir también que en la Universidad Francisco de Vitoria ocurren cosas muy interesantes, porque vuestros hijos llegan a casa, siempre lo contamos, o vuestros nietos o vuestros hermanos y dicen mamá, papá, hermano, hermana, en la universidad me están ocurriendo cosas muy guays. Estoy descubriendo un mundo entero. Estoy haciéndome preguntas que no me hacía antes. Estoy descubriendo respuestas a esas preguntas que me están dejando sorprendido, porque me estoy encontrando con profesores maravillosos, porque estoy asistiendo a conferencias estupendas, porque me he metido en un grupo de teatro o en la sociedad de debates o en generación empresarial y estoy descubriendo un montón de gente interesantísima. Bueno, pues por todo este conjunto de actividades, de alguna manera, os las queremos trasladar, os las queremos llevar también a los padres de los alumnos actuales y de los antiguos alumnos, que también a lo mejor hay algún padre de antiguo alumno, a todos los que formáis parte de esta comunidad. Nuestra intención es dejaros degustar lo mejor de la experiencia universitaria de vuestros hijos y lanzaros también, de alguna manera, de forma un poco provocativa, lanzaros esas grandes preguntas que les lanzamos también a ellos. La universidad, la auténtica universidad, es aquella que busca la verdad. Y en esa clave os hemos propuesto este ciclo de conferencias que tienen que ver con las raíces de la cultura occidental. Los que habéis podido asistir a las dos conferencias anteriores sabéis que la propuesta para descubrir las raíces de la cultura occidental empezó con la conferencia del profesor Carlos Romero, profesor de muchos de vuestros hijos, profesor de historia, que nos habló de Grecia, de Grecia como cuna absoluta de nuestra civilización, como iniciadora, por lo menos como primera raíz. Y nos adentró un poco en las raíces de Grecia, en las raíces filosóficas, en la historia de Grecia. Y fue una conferencia interesantísima. La semana siguiente, es decir, la semana pasada, tuvimos la suerte de estar con otro gran profesor, con el director del Departamento de Formación Humanística, Ángel Barahona, también profesor de alguno de vuestros hijos o vuestras hijas. Y con Ángel tuvimos la oportunidad de entrar en esa otra pata, en ese otro vértice que conforma nuestra civilización, que es Jerusalén, que son las raíces judías de nuestra civilización. Y fue también una conferencia apasionante. Los que tuvisteis la suerte de ver a Ángel, pues sabéis cómo es, además, con la pasión con la que cuenta las cosas. Bueno, y ya para cerrar este recorrido nos queda uno de esos tres vértices, un vértice fundamental también para entendernos. Y es el vértice de Roma, de lo que significa el mundo romano. Y para hablarnos de esa última fase, de esa tercera etapa, de ese tercer vértice, tenemos la suerte de contar con otro grandísimo profesor, que es Francisco Javier Mula, que está ya aquí a mi lado. Para mí es una suerte, la verdad, poder presentar hoy a Javier. Y además ha sido fortuito, porque quien tenía que presentarles es Marta, que es la coordinadora de padres, que además os manda un saludo a todos vosotros, que no puede estar esta tarde con nosotros, porque como sabéis está embarazadísima y está ya casi casi a puntito de dar a luz a su hijo Santiago, que ya tiene nombre. La semana pasada no tenía, o hace dos semanas, pero esta semana ya tiene. Entonces no ha podido estar y me ha pedido que sea yo quien lo presente. Y digo que me alegra especialmente porque el ponente de hoy ha sido también mi profesor. Yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria y prácticamente el primer profesor al que conocí el primer día de clase fue a Francisco Javier Mula. No solo fue mi profesor, en esa época el medio lógica, sino que además fue mi asesor académico, que era una figura muy parecida al del mentor o mentora que tienen ahora vuestros hijos. Y Javier fue quien me ayudó a dar los primeros pasos en esta universidad. Cuando yo venía un poco despistado y era un joven con pelo, con pelo en la azotea, pero inverbe en la barba. Y de Javier se pueden decir muchas cosas. Javier es licenciado en filosofía. Además es magíster, máster en humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. Es profesor del área de formación humanística desde hace muchísimos años. Antes había sido profesor de instituto, con lo cual conoce bien las diferentes etapas de la formación, pero bueno, tenemos la suerte de contar con él en la etapa universitaria como maestro de universitarios desde hace muchísimos años. Y además como maestro auténtico, o sea, de los que disfrutan en el aula, de los que gozan enseñando. En el aula y fuera de ella, porque por experiencia os digo que las clases de Javier no solo son las clases del aula, no solo es la materia del aula. Son también las conversaciones de pasillo, es también el café en la cafetería, es el cigarro que yo ya no fumo, pero él sigue fumando, que uno se puede fumar o se puede fumar con Javier y rebotando todas las ideas con las que él va trufando sus discursos, que son ideas provocadoras, ideas profundas, ideas verdaderas. Y Javier le gusta muy poco que le presentemos y dice, no, no contéis muchas cosas de mí, pero hay algo que es muy bonito y es que Javier ha sido profesor ya de más de 4.000 alumnos. Por las aulas de Javier han pasado ya 8.000 alumnos. Y eso me parece que es un dato interesantísimo, porque habla de alguien que cuenta a cada uno de los que tiene delante. Y los cuenta no por acumular un número, sino porque los recuerda con nombre y apellidos, porque entiende que su razón de ser es quien tiene delante. Su vocación él la explica en cada uno de los 8.000. Y es que estoy convencido, porque lo sé, porque le he visto, que cuando se vuelve a encontrar muchos años después con uno de esos alumnos, él lo recuerda y sobre todo el antiguo alumno, el que ha pasado por sus aulas, recuerda a Javier con muchísimo cariño, porque es maestro vocacional, profesor universitario vocacional y profesor además universitario con mayúsculas. Y además un hombre culto, un hombre sabio y como filósofo creemos que es quien mejor nos puede hablar de esta tercera pata de nuestra cultura que es Roma. Así que querido Javier, en nombre de Padres UFU, en nombre de Marta, su coordinador y en nombre de la universidad, gracias por aceptar nuestra invitación y por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Voy a hablar de este de aquí porque me siento más cómodo de pie que sentarme para hablar. Bien, bueno, les voy a hacer una pequeña conversación. Bueno, en primer lugar, perfecto. En primer lugar, muchas gracias Gonzalo y muchas gracias a Marta, que además me encanta el nombre que ha elegido para su hijo Santiago, fantástico. Por cierto, yo salgo el sábado para Santiago con un grupo de alumnos de primero y segundo de Derecho y ADE. Me van a permitir una pequeña confidencia y a lo mejor una manifestación de un cierto orgullo, pero me siento orgulloso de eso. Es verdad que no he hecho otra cosa en mi vida que dedicarme a la enseñanza, a la transmisión, a la tradición. La tradición es entregar a mis alumnos lo que sé y lo que me enamora. Yo he tenido muchos alumnos. No, no me acuerdo de todos. Sería imposible. No tengo esa memoria. Claro que no. Sí que con muchos de ellos mantengo una relación. Muchos han sido. Gonzalo ha sido alumno mío. Carlos, que oísteis el primer día, fue alumno mío también con pelo rubio y el sortejado que tenía mi bueno Carlos y muchísimos alumnos, la mayoría de ellos que han superado a su maestro. Yo me siento orgullosísimo de ellos. Tengo alumnos de primerísimo nivel en todos los campos. Pero si hay algo que me llena de orgullo y satisfacción, como diría el rey emérito, es una anécdota que me ocurrió hace unos 15 años. Yo empecé mi vida profesional en el mundo de la enseñanza media, que es realmente lo que a mí me gusta. Me gustaba y me gusta. Me gusta la enseñanza en bachillerato. Entonces todavía había filosofía en el bachillerato. Ahora ya veremos. Pero bueno. Y recuerdo que empecé en Toledo, después vine a Madrid. Y hace unos 30 años, en el curso 92-93, hace 29-30 años, di clases en un instituto que se llamaba Rosa Chacel, que está en la UBA de Hortaleza. Y allí enseñé filosofía en tercero de Bupico, que entiendo que la mayoría de ustedes es lo que han hecho. Bupico. Ahora ya no. Hacen otras cosas que no se sabe muy bien qué son. Pero bueno. Un día, hace unos 15 años, voy en el metro, en uno de estos asientos que están enfrentados. Y había una persona, un chico joven, vamos joven, veintitantos años, treinta seguramente, en frente, que me miraba y medio sonreía. Y yo, este señor que mira, ¿no? Y fue unos segundos hasta que dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Digo, pues la verdad es que no. ¿Qué quieres que te diga? No te reconozco. Dice, yo fui alumno suyo en el Rosa Chacel. Ah, qué bien y tal. Ya recordamos un poquito, ¿no? Digo, hombre, ¿y qué tal? ¿Y qué es de tu vida? Y me dice, soy profesor de filosofía en Valladolid. Digo, ¿qué me dices? ¿Cómo me alegro de esto? Digo, ¿y eso? ¿Cómo es que...? Dice, pues soy profesor de filosofía por ti. Porque cuando yo te tuve profesor, dije, yo quiero ser como este tío. Eso es, digamos, el mayor de los honores que yo he tenido en mi vida. Porque, no porque sean como yo, sino porque he sido capaz, o mejor dicho, se ha producido la posibilidad de que me encuentre con un chico y le enamore de lo que a mí me enamora. Que no es la filosofía, ¿eh? Bueno, sí, la filosofía en el sentido más etimológico del término. El amor al saber. Pero saber es saborear, disfrutar. Disfrutar de la vida. De la vida en su plenitud. De la vida humana en su más... En todas sus dimensiones. Y seguramente ese es el mayor de mis galardones y el mejor de mis títulos. Un alumno que no había visto desde que terminó y que no he vuelto a ver. Pero que, sin embargo, está desarrollando. Y la mayoría de mis alumnos, no sé qué es de ellos. Pero estoy seguro, porque de vez en cuando me regalan con esta... En la pandemia recibí varias llamadas de antiguos alumnos que me decían Javier, resulta que me he vuelto a leer la misión de la Universidad de Ortega y no sabes cómo la he disfrutado. Ahora la entiendo mejor. Fantástico. Esa es mi mayor titulación. Y hoy me encanta hablar a los padres de mis alumnos, que no sé si alguno de ustedes es padre de alguno de mis alumnos, o lo ha sido, o lo que sea. Pero en cualquier caso, a las personas que de algún modo ponen en nuestras manos a sus hijos, que seguramente sea el mayor de los tesoros que tienen, para que les acompañemos, les acompañemos, para que desarrollen un espíritu crítico respecto del mundo, de la vida, de sí mismos, piensen por sí mismos y sean libres. Que ese es el objetivo. Fundamental. Porque la libertad parte del conocimiento de la verdad. Y el conocimiento de la verdad exige estudio, exige erudición, pero sobre todo exige enamorarse. Yo les digo a mis alumnos, citando a un amigo mío, que cada día tienen que decirle a la vida con la que se encuentran, hoy quiero quererte. Porque querer algo o alguien, dice Ortega, es llevar a plenitud aquello a lo que quiero. Y eso significa que quiero mi carrera, mi vida, etcétera, y la llevo a su plenitud, pero para eso tengo que descubrirla, conocerla, y diríamos comprometerme con ella. ¿Vale? Bien. Vuelvo ya a Roma. O ya me centro en Roma. Luego hablaremos de eso. Yo estaba mirando esa foto. Yo he estado 47, bueno, la estoy mirando allí, 47 veces en Roma, la mayor parte de ella con alumnos, casi todos, todas no, pero casi todas con alumnos. Y desde la primera vez que estuve en Roma, en el año 84, en la jornada de la juventud con San Juan Pablo II, lo primero que hago, bueno, lo primero que hago, no porque me llevan al hotel, etcétera, pero en cuanto puedo, en cuanto tengo el momento, me voy, y me sitúo al comienzo de la vía de la conciliación, y voy acercándome al obelisco, y desde ahí me dejo abrazar, por Roma. Y ahora veremos qué significa esto. ¿Vale? Vuelvo a Ortega. Una de las cosas que estudian vuestros hijos, me permitís que os tuteen, una de las cosas que estudian vuestros hijos es la misión de la universidad, es la lectura de un libro, mejor dicho, sí, de un libro que fue una conferencia que dictó Ortega en 1930 en la Universidad Central de Madrid. Y ahí Ortega tiene una tesis fundamental con la que yo estoy absolutamente y es que la tarea fundamental, radical de la universidad es la transmisión de la cultura. Y la cultura no es esa erudición hueca, ese un poquito de cine, de música, la cultura es el sistema vital de las ideas de cada tiempo. Es decir, es lo que configura la mentalidad, nuestro modo de estar en el mundo. ¿De acuerdo? si un estudiante universitario no es culto, solo se limita a comprender mecánicamente su profesión concreta, se convierte, dice Ortega, en un bárbaro. Y un bárbaro es un problema, porque es alguien que sabe mucho de algo y cree que, por tanto, sabe de todo y ese es el problema. No sabe ubicar su saber en el conjunto del saber. No sabe comprender el mundo, sino solo verlo desde su perspectiva. Fijaos, Ortega en 1930 dice, este es el problema de Alemania. Este es el problema de la universidad alemana, que está llena de bárbaros. Tres años después ganaba las elecciones el Partido Nacional Socialista del Pueblo Alemán de Adolfo Hitler, con el entusiasmo, no solo de las masas populares, sino de buena parte de la comunidad científica e intelectual de primer nivel. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero entre otras, probablemente por esa afirmación de Ortega de que eran bárbaros. La cultura es lo que nos permite comprender el mundo, es lo que nos ubica en el mundo, es lo que nos es una de las vertientes de nuestra naturaleza. El ser humano es biomorfológicamente un ser regresivo. Estábamos destinados a desaparecer, pero tenemos una cuestión, tenemos una, nos dota la naturaleza de una capacidad que es la inteligencia. La inteligencia tiene dos realizaciones. Una es la tecnología, lo que nos permite superar nuestras carencias biomorfológicas, es decir, una es desde el hacha de Siles hasta esto. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace eso? Pues que, como nosotros no estamos nada adaptados al medio, necesitamos generar nuestro propio medio para sobrevivir. y eso es la tecnología y es importantísimo. Pero no sólo eso, sino que necesitamos dotarnos del sentido desde el principio. Desde el principio hacemos cosas que no son necesarias para nuestra supervivencia. elaboramos relatos y por eso pintamos las cuevas y nos adornamos con... ¿Para qué sirve eso? Para nada. ¿Sirve para qué? Para dotarnos de sentido, para elaborar un relato que nos ubique en el mundo. Eso es la cultura. Sin ese relato nos convertimos en unos meros monos muy hábiles que hacemos muchas cosas muy interesantes pero que hemos perdido una parte sustancial de nuestra identidad. Por eso, cuando las sociedades van abandonando los contenidos culturales o mejor dicho, la referencia cultural y eso es la filosofía, las sociedades y los pueblos pierden su identidad. Hay dos cuestiones fundamentales que tiene que aprender cualquier estudiante universitario, realmente cualquier persona. Una es la cultura, la filosofía y otra es la historia. ¿Por qué? Porque sin historia perdemos la identidad. Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos porque nos acordamos de nuestra historia, de nuestra historia personal. Yo sé quién soy porque conozco mi historia. Si tuviera un accidente y perdiera la memoria no sabría quién soy y sería muy bien, perfectamente manipulable por cualquiera que quisiera sacar de mí lo que quisiera. Bueno, pues eso ocurre social y culturalmente. Si no conocemos nuestra historia, nuestra raíz, hemos perdido nuestra identidad social y nuestra dimensión social es esencial. no somos un individuo, somos una persona y una persona es una relación. Hay un libro fantástico que os recomiendo que leáis que se lo digo a mis alumnos que es de un filósofo judío alemán, Martin Buber que se llama Yo tú. Dice yo no puedo decir yo sin el tú. ¿Y qué es el tú? El tú es todo lo que Ortega diría la circunstancia, todo lo que nos relaciona. ¿De acuerdo? Entonces, comprender la historia y la cultura o la historia de la cultura es vital para generar personas libres, capaces de pensar por sí mismas y de comprender el mundo y ubicarse a sí mismos y a su y a su entorno en la realidad y despojar de esto a la formación de nuestros alumnos es una es un crimen contra la inteligencia, contra la característica de nuestra cultura, dice Ortega de nuevo que es uno de mis maestros, la puesta de Occidente, ¿qué es lo que caracteriza la cultura occidental? La puesta de Occidente por la inteligencia que se manifiesta la institución más específicamente occidental que es la universidad. Bien, pues Occidente tiene tres orígenes, origen tiene un sentido en el sentido estricto del término, tres elementos que configuran su estructura genómica. hemos visto, habéis visto dos, Grecia, ¿qué supone Grecia? No, yo, yo matizo la afirmación que hizo mi querido Carlos de el paso del mito al logo, si en realidad no, es desde el mito llegamos al logo, el mito griego no es una historia fantástica, es algo fantástico, es algo que tiene una enorme veracidad, incluso es un elemento histórico, esto lo descubrió Slimán, pero no me voy a ir por ahí, pero el gran descubrimiento de Grecia son dos cosas, el logos, la estructura racional de la realidad, es decir, que el relato que yo necesito para comprender el mundo que he ido elaborando según he ido avanzando, un relato muy sencillo en esos miles de años que vivimos como nómadas, como clanes que buscan su supervivencia y que es muy parecido en todo el mundo porque todos los vestigios que nos han quedado en las pinturas rupestres, en los adornos, etcétera, son muy parecidos, ¿de acuerdo? Después, los mitos más elaborados a partir, que ya van a ser los mesopotámicos donde surge la agricultura, etcétera, hemos necesitado elaborar nuestro relato, hemos necesitado escribir el relato porque necesitamos comprendernos, pero la grandeza de los griegos es que se dan cuenta, bueno, de algunos griegos, de los sabios milesios, es que se dan cuenta que en realidad el mundo es un gran relato, es una historia extraordinaria y nosotros podemos leer ese relato, eso es el logos, esa es la grandeza, eso es la ciencia, lo van a llamar filosofía, pero en realidad es la ciencia que es tratar de leer lo que la realidad es y los griegos encuentran ya la clave, todo está en Grecia, por cierto, todo, lo demás decía un catedrático de griego de la Complutense que son comentarios de texto y en cierto modo llevan razón, el ADN de Occidente está en Grecia desde el punto de vista de la ciencia que es uno de los genes de nuestra cultura, ¿vale? No de la tecnología, tecnológicamente puede haber otras civilizaciones más avanzadas, pero la ciencia, es decir, el conocimiento de la realidad, la lectura de ese relato que es el mundo, las claves la descubre y lo primero que descubren la primera pregunta es por la fisis y ellos van a descubrir dos cosas, una que está configurada por materia fenomenal ordenada matemáticamente, esto es la ciencia moderna, por cierto, eso lo dijeron los atomistas y los pitagóricos allá hace tiempo, ¿vale? Pero van a dar un paso, los griegos se dan cuenta que la fisis es muy importante, pero que hay algo más que está en nuestro, fijaos, nosotros comprendemos el mundo a través de la abstracción, es decir, elaboramos un pensamiento que se configura por conceptos juicios y raciocinios, los conceptos, los juicios y raciocinios son representaciones mentales de la realidad, cuando yo digo rosa no me refiero a la rosa concreta, sino al concepto de rosa, he sido capaz de elaborar, de descubrir lo que es universal y en lo particular y elaborar un concepto que expreso mediante un término lingüístico, pero el concepto es el conocimiento básico, pero cuando yo realmente afirmo algo sobre la realidad es cuando elaboro una proposición y cuál es el término clave, el concepto clave, el concepto ser, esto es una rosa, es, ¿qué significa ser? Esta es la segunda gran pregunta de los ciegos, que se van a hacer los llamados metafísicos, Heráclito y Parménides, y la respuesta de Heráclito y Parménides es definitiva, luego se va a desarrollar, pero básicamente el ser es la permanencia, es la unidad, es la inmutabilidad, pero también es el cambio, es el movimiento, es el devenir, es el ser que fue, que es y que será interesante, por tanto, ¿qué descubren los griegos? El logos, desarrollan la ciencia y el ser, genial, vámonos al mundo judío, ¿qué pasa? ¿cuál es el, lo visteis el otro día, pero cuál es la esencia de lo que nos transmite el pueblo judío? El mito judío, el relato judío, que es un relato mítico, claro que sí, tiene una pretensión de racionalidad que no tiene ningún otro relato mítico, ¿y dónde está esa pretensión de racionalidad en su origen? ¿Cómo te llamas? Ayer, el otro día lo decía Ángel Barahona, ¿no? Cuando Moisés está allí en el Ored hablando con esa voz, esa zarza ardiendo que le está diciendo que vaya a liberar a su pueblo y todas esas cosas, ¿cómo te llamas? Yo soy, yo soy, significa yo fui, yo soy, yo seré, que decía el otro día Ángel Barahona, yo soy el ser, es decir, lo que los griegos habían descubierto mediante su racionalidad, los judíos lo reciben del ser, y luego llega al cristianismo que es el judaísmo en su plenitud y que dice, también lo citó Carlos el otro día, ¿no? El comienzo del evangelio de Juan, en el principio existía el logos y el logos estaba con Dios y el logos era Dios y por él se hizo todo cuanto ha sido hecho, él es el verbo, la palabra, la racionalidad, él es la historia. San Juan Pablo II su primera encíclica, Cristo es el centro del cosmos y de la historia, Cristo es el hombre, Cristo es el relato, por él está todo. Bien, ¿qué va a pasar? Pues que cristianismo y Grecia, la ciencia, la filosofía griega, la busque, el amor al saber griego y el cristianismo, el logos, los dos con pretensión de universalidad, judaísmo no tiene pretensión de universalidad aunque en su origen, aunque es, si uno estudia bien el judaísmo sabe que tiene una dimensión universal y lo explicó fenomenal nuestro querido ángel, ¿vale? pero quien realmente manifiesta su decisión de universalidad es el cristianismo, id por todo el mundo y proclamad el evangelio, por todo el mundo, ya no hay judíos ni griegos ni hombres ni mujeres ni esclavos ni libres, porque el hombre que es imagen de Dios, por cierto, esto los griegos también se habían dado cuenta, nos han dicho el hombre es un ser divino, el hombre es la medida de todas las cosas, el hombre es un ser realmente extraordinario, los judíos van a decir ¿quién es el hombre? imagen de Dios y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó a su imagen, el varón y la mujer los dos son imagen de un Dios único que es las dos cosas, esto es muy interesante, los griegos no tenían ese concepto de la mujer tan bien desarrollado ni los romanos tampoco, pero los judíos sí, pero es que el cristianismo va a decir una cosa mayor, no solo eres imagen de Dios, sino que en mí eres hijo de Dios, eres Dios, yo les digo a los chavales que uno de los problemas que tenemos en nuestro tiempo es que nos fastidia muchísimo no ser Dios, pero es normal que nos fastidie porque lo somos, lo que pasa es que para reconocerlo tenemos que hacer criaturas previamente, pero bueno, esto es otra historia, entonces ¿qué va a ocurrir? pues que van a llegar a Roma y Roma ¿qué es? Roma es permitidme el útero de Occidente, es el lugar donde se forma la criatura que nace de ese encuentro entre Grecia y Jerusalén, entre el ser griego y el ser judío, entre el logos griego y el logos judio-cristiano, eso es Roma, porque ¿qué aporta Roma? ¿cuál es la grandeza de Roma? yo no voy a entrar en la historia de Roma porque es muy interesante, tenéis un montón de libros, yo os recomiendo mucho la historia de Roma porque es muy fácil de leer y está muy bien hecha de Indro Montanelli, etc., pero hay bibliografía para aburrir, ¿vale? hay un libro que he leído recientemente que es muy divertido que es muy interesante por cierto que se llama Somos Romanos me parece de Paco ¿lo tengo para qué apuntado? Paco no sé qué Paco Álvarez Somos Romanos Descubre el romano que hay en ti es que lo apunté porque no me acordaba del título exacto pero es un poco una explicación nosotros somos romanos nosotros somos romanos tanto como yo tenía un alumno italiano de Roma que le decía digo perdóname pero yo soy tan romano como tú ¿qué me estás diciendo? pues sí, sí, querido o sea los italianos no son más romanos que nosotros los españoles de hecho bueno luego hablaremos de eso porque es que enseguida me divierto como diría Santa Teresa cuando se va porque ¿qué es fundamentalmente Roma? fijaos hay tres aspectos fundamentales que son los que quiero tratar primero Roma es apertura esto no es la Roma clásica evidentemente es la Roma cristiana pero lo que significa la Plaza de San Pedro me hubiera gustado una fotografía que se viera mucho más directamente fijaos la Plaza de San Pedro vista desde la desde la Basílica que se abre al mundo en la vía de la conciliación que es una maravilla porque se abre al mundo se abre a la ciudad a la urbe y al orbe la famosa bendición del Papa Urbietorbe ¿no? entonces a la ciudad y al mundo pero también es el mundo que se encuentra en esa plaza y esa plaza más allá de que ser el centro de la cristiandad o del catolicismo expresa en mi opinión la la aportación fundamental de Roma y es la apertura Roma es una sociedad es un imperio es un es el primer imperio con vocación de universalidad de la historia en mi opinión y mi querido Carlos podrá si quiere rebatirme porque él sabe más que yo de esto pero esto es verdad lo que digo Roma es el gran imperio civilizador no pretende expandir su cultura sino impregnarse de la cultura de otros Roma se expande y acoge todo lo bueno que tiene lo primero que acoge es Grecia Roma sabe que Grecia tiene verdad y por eso Roma asume la cultura griega y hace maestros de sus hijos a los griegos Roma genera ese gran espacio que es el mare nostrum que es el sur de Europa y el norte de África y que convierte en el gran espacio gran ámbito en terminología López Quintasiana López Quintas uno de los maestros míos y también uno de los referentes intelectuales de nuestra universidad dice que el ámbito es un lugar de encuentro de relación de juego eso es Roma el primer y el gran ámbito que permite el encuentro de todo lo bueno que había previamente con lo que se encuentra Roma se encuentra con la matemática con la astronomía egipcias Roma se encuentra con todo el pasado griego Roma se encuentra con todos los pueblos del Mediterráneo y acoge lo bueno que hay de ellos y lo integra esa es la grandeza de Roma que genera un ámbito que permite el encuentro de ese gran esos dos grandes predecesores que es el ser griego y el ser judío el logos griego y el logos cristiano se van a encontrar ahí esa es la primera gran aportación de Roma y Roma no cae es mentira cuando hablan de la caída de Roma es una es una circunstancia histórica cae Roma como la estructura imperial que había sido como había caído previamente la Roma republicana pero Roma sigue y luego veremos dónde sigue fundamentalmente ahí ¿de acuerdo? bien segunda aportación de Roma que es fundamental para nosotros el espíritu pragmático el espíritu pragmático que se manifiesta en dos cuestiones fundamentales su capacidad de construcción de redes de comunicación de ciudades que tienen una estructura urbana absolutamente a la medida del ser humano y que después vamos a copiar cuando uno pasea por Pompeya o por Herculano a mí me gusta más Herculano porque aunque es más pequeñito pero tiene está mejor conservado en mi opinión pero cuando uno camina por Pompeya alucina si habéis estado porque descubre el espacio civilizador que habían generado estos señores el invento del arco es fundamental para todo el desarrollo de las grandes obras ingenieriles romanas que son fabulosas su pragmatismo les va a permitir construir un imperio que de algún modo unifica todo ese mar de pueblos que hay en torno al Mediterráneo por tanto apertura pragmatismo pragmatismo que se ve en esto y en otra cuestión siempre se habla del derecho romano como el gran si el derecho romano es fundamental ¿por qué? porque claro siempre desde que empieza la civilización a partir de la agricultura y a la generación de sociedades cada vez más complejas porque se asientan etcétera pues hay una serie de digamos de normas que rigen las distintas sociedades pero una norma que genera el concepto de ciudadano esto es espectacular lo hacen los romanos de ciudadano sujeto de derechos y de deberes el concepto de ciudadano es fundamental los derechos y los deberes los tienen los ciudadanos no los colectivos si uno supiera un poquito de derecho romano se daría cuenta que el derecho es de las personas y comprendería mejor cuáles son las falacias en nuestro tiempo por ejemplo el derecho es mío como ser humano y luego soy varón o mujer soy profesor soy lo que sea pero mi derecho es personal no colectivo esto es muy interesante bueno pues esto es Roma y por último la gran aportación de Roma en mi opinión el latín el idioma de occidente el idioma en el que se escribe occidente el idioma en el que se entiende occidente es el latín claro que no solo tenemos elementos griegos pero el latín es la lengua de occidente y la lengua de una cultura es la que configura la mentalidad de una cultura recordad el pensamiento se estructura en conceptos juicios y raciocinios que se expresan siempre en términos lingüísticos los términos lingüísticos que es el modo en el que nosotros accedemos a través de nuestra lengua materna al conocimiento del mundo nosotros aprendemos a pensar cuando aprendemos a hablar cuando nos enseñan a hablar nuestros padres de acuerdo bueno pues la lengua que configura occidente es el latín hasta el siglo XVIII toda la cultura occidental se escribe en latín el abandonar de nuevo el latín como un elemento de estudio es una barbaridad nunca mejor dicha una barbaridad es para generar bárbaros porque es muy complicado comprender nuestra realidad si no comprendemos la lengua en la que se expresa para comprender cualquier cultura lo primero que tenemos que aprender es su lengua si no aprendemos su lengua no aprendemos la cultura verdaderamente pues nuestra cultura está escrita en latín no solo claro que no pero si fundamentalmente esto es lo que aporta Roma apertura espíritu pragmático el idioma la lengua el latín esto lo va a entender perfectamente uno de los padres de Europa de Occidente Benito de Nurcia cuando dice ora et labora yo les digo a mis alumnos de biotecnología esto es biotecnología ora contempla conoce y trabaja transforma el mundo esto es Roma bien volvamos a la plaza de San Pedro quien de algún modo incorpora a su identidad y a su modo de entender el mundo y lo supera ese encuentro entre Grecia y el cristianismo el cristianismo la iglesia la iglesia es la heredera de Roma desde el idioma el latín hasta la propia estructura externa las vestiduras de los curas son vestiduras romanas quien va a coger la entorcha de lo mejor de la civilización romana va a ser la iglesia con muchísimas digamos muchísimas carencias muchísimos errores muchísimas pero esencialmente eso es por eso la columnata de Bernini la plaza de San Pedro que se abre al mundo como dos grandes brazos que acogen a la humanidad entera es Grecia es Roma y es el cristianismo y saben quien es la heredera de Roma la nueva Roma en palabras de Ramiro de Maestro España porque España que es fundación romana fijaos de todos los países que fueron parte del imperio romano el único que mantiene el nombre que le pusieron los romanos es Hispania no se llama Iberia Francia se llama Francia no se llama Galia son los francos los británicos los alemanes nosotros nos llamamos Hispania fuimos fundados por los romanos y España nace como una integración fijaos quien construye el primer reino los visigodos y ese reino primario de España ese primer reino es un reino cristiano romano y los visigodos que son cristianos germanos arrianos por cierto van a llegar a España y se van a catolicizar y van a configurar la nueva Roma cristiana que es Hispania y que va a hacer un nuevo Mare Nostrum en el Atlántico y va a transferir esa cultura ya romana cristiana en América y eso es fantástico pero no vamos a entrar en ello ¿vale? por tanto ¿qué es Roma? Roma es el corazón yo soy romano yo acabo de estar en tierra en tierra santa en Jerusalén y me siento es el lugar de Cristo es el lugar del origen de nuestra fe pero donde yo me siento realmente en casa es ahí porque este es el corazón de la civilización occidental porque este es el símbolo de la civilización occidental la universalidad la por cierto esto es impresionante perdón iba a decir otra palabra pero no es correcta decirla aquí esto es impresionante es una vocación de universalidad todo cabe ahí todo la civilización romana cristiana y griega son universales porque descubren al hombre a la naturaleza humana que es universal descubren la ciencia el conocimiento la estructura racional de la realidad que es universal y descubren la dimensión trascendente del hombre que es universal por eso Roma se abre al mundo y acoge al mundo por eso cuando tú te pones ahí ya os he dicho que he estado 47 veces en Roma las 47 veces cuando llego ahí no puedo evitar emocionarme ¿por qué? porque es como sentirme en el corazón del universo por lo menos de nuestro universo eso es Roma eso es lo que significó Roma el verbo de Dios se encarnó ¿y dónde se encarnó? sí en el mundo judío pero se encarnó en Roma y y ya con esto termino porque lo que quiero es un poco que me que me hagáis las preguntas que queráis y ya está así que pues muchas gracias eso es todo bueno como siempre abrimos turno de preguntas porque seguro que van a surgir cuestiones interesantísimas y vamos a dar paso a ellas y les recuerdo también a los que nos están viendo desde casa que también pueden participar es tan fácil como escribir en el chat y las iremos leyendo ¿de acuerdo? bueno los que tengáis preguntas aquí simplemente os levantáis lanzáis la pregunta y las de casa pues me las irá pasando mi compañera Macarena que está ahí a los mandos y y las iremos leyendo también si llega alguna ¿de acuerdo? bueno ahí te tenemos una pues venga vamos con Daniel adelante levántate si quieres Daniel y así Daniel también ha sido alumno mío es que me encantan mis medallitas bueno buenas tardes gracias por escucharla hablando un poco escuchándote no hablar me sorprendió un poco la duda hasta qué punto lo que tenemos ahora como occidente contando pues principalmente Estados Unidos y su gerencia perdón Daniel un momentito te vamos a pasar el micrófono ah para que te oigan desde desde fuera Daniel esto ya me lo has escuchado hace años se me ha olvidado tus antiguos alumnos estamos siempre deseando volver a escuchar sí sí ya sé que seguro que te habré preguntado porque porque suele ser sencilla la pregunta es muy sencilla y es que lo que entendemos ahora por occidente quizá pues también sobre todo pues Estados Unidos que tiene una herencia anglosajona es verdad que tiene toda esa corriente de de la cristiandad protestante no más que católica no hasta qué punto pues tenemos ahora una sociedad que podríamos encontrar otro núcleo que sería pues no sé si Estados Unidos Inglaterra o Londres no también esa vertiente pues anglosajona que configura un poco el mundo de de ahora no junto con todo esto que que sí creo que configura occidente gracias sí bueno claro ahí hay una ahí hay dos cuestiones la idea de occidente actual que tiene que ver con las cuestiones geopolíticas la OTAN económicas etcétera no pero el mundo anglosajón es cristiano quiero decir que son tan cristianos son protestantes bueno hay de todo no pero es cristiano Estados Unidos es una nación cristiana protestante pero cristiana vale de acuerdo por tanto estamos en la misma cuestión estamos hablando de un occidente cultural de un occidente Europa es cristiana es post cristiana probablemente pero su origen es cristiano el gran problema de Europa como como vamos a conseguir una realidad de unidad europea si hemos olvidado si hemos despreciado nuestras raíces cuando surge la esa estúpida constitución europea que olvida que obvia esto pues es que al final o sea estamos en una en un proceso de suicidio cultural al que no es ajeno el suicidio demográfico por cierto porque la sociedad más opulenta de toda la historia no tiene hijos esto es un tema interesante y las los análisis socioeconómicos esto está muy bien pero vamos son bastante superficiales en mi opinión hay una raíz mucho más profunda y es que se ha perdido la identidad y la esperanza y eso se manifiesta en muchas cosas entre otras que hemos dejado de tener hijos nos estamos suicidando demográficamente y culturalmente ¿cuál es el futuro? no lo sé pero ciertamente Occidente está en una situación muy complicada en mi opinión ahora como decía como decía San Agustín por cierto San Agustín es un personaje absolutamente fantástico San Agustín mi querido amigo Ángel Sánchez Palencia me lo discute pero San Agustín es el primer occidental en un sentido a ver metafórico de algún modo pero San Agustín encarna Grecia Roma Jerusalén San Agustín es un hombre profundamente enraizado en la cultura grecolatina es un pagano es hijo de un pagano biológico biológicamente y de una cristiana eso es Agustín y Agustín dice Roma no muere si los romanos no mueren Roma no morirá si los romanos no mueren entonces mientras haya un occidental seguirá vivo Occidente entonces con lo cual yo sí tengo esperanza y luego está mi fe como la iglesia es la encarnación de Occidente la iglesia sabemos que no morirán otra cosa es que estemos o no en los últimos tiempos lo que usted sabe bien esto es una todas las generaciones piensan que están en los últimos tiempos y es verdad que para cada uno de nosotros los últimos tiempos pues es nuestra vida más preguntas me ha quedado todo muy claro no ha generado ningún interés seguro que hay alguna pregunta más vamos a esperar ahí si ahí tenemos una a ver si le podemos hacer llegar Dani gracias Dani gracias veis Dani yo lo tuve gracias en primero de biotecnología y ahí está el tío con su doctorado fantástico adelante Flor muchas gracias por la charla y no es una pregunta es una reflexión porque cuando yo llego a la plaza de Roma la sensación la mía en la cabeza lo que a mí me surge es todos los caminos conducen a Roma para mí es una meta no un punto de partida quiero decir es que la posición de la visión de la sensación es diferente con todo lo que conlleva el decir todos los caminos conducen a Roma no es físicamente es todo es la cultura es la lengua es todo pero para mí es meta no es el camino que se abre con ese sentido ecumérico es 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 diferente pero es una reflexión no es una pregunta no 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 es perfecto es perfecto me parece muy bien porque es las dos cosas por eso están las dos que en realidad es accidental yo pensaba solo ponerla pero en realidad son las dos cosas es verdad que es meta tú llegas por la vía de la conciliación y llegas allí llegas a Roma llegas al centro pero también sales de ahí es decir es una es una ida y vuelta yo creo como toda relación es una relación y por tanto es una relación de ida y vuelta por tanto todo conduce a Roma y todo sale de Roma pero bueno uno puede poner el énfasis en lo de conduce me parece genial ¿vale? pero fijaos detrás de todas las respuestas que hay o las posibles respuestas a las grandes cuestiones que siguen vigentes en nuestro tiempo detrás de todo eso al final hay una respuesta en Roma y no por Roma solo sino porque Roma es Jerusalén y es Atenas cuando uno ve la capilla Sistina si habéis estado aunque es horrible verla allí es muy bonito a mí me encantaría tener el privilegio de ir solo con poca gente a verlo pero bueno pero cuando uno ve la capilla Sistina ve eso ¿qué es la capilla Sistina? pues la encarnación de todo eso ahí están los filósofos y los sabios griegos ahí está el poder del arte clásico grecolatino pero ahí está el relato de la creación y de la redención ahí está todo ahí está todo esta es la la grandeza fijaos la diferencia hemos hablado antes del protestantismo y de la y ahora yo introduzco la iglesia católica ortodoxa la iglesia oriental ¿cuál es el problema? ¿qué han perdido su dimensión universal? es decir tanto el protestantismo que se convierte en una religión individual interpretativa yo hace unos años estaba en Nueva York con un grupo de estudiantes mis viajes han sido parte de mi trabajo con mis alumnos y había un alumno evangélico protestante y era domingo y nos íbamos a misa a San Patricio a la catedral y me dice dice a mí una de las cosas que me sorprende a los católicos es que vais a cualquier iglesia yo tengo mi iglesia yo solo voy yo cuando no estoy en Madrid y voy a mi iglesia ¿cuál es su iglesia? la iglesia concreta la comunidad concreta a la que pertenece que eso está muy bien pero pierde su dimensión de universalidad y está diríamos como encogida en la dimensión comunitaria primaria que está bien pero no tiene esa versión universal a mí me da igual estar en Nueva York que en Bengala cuando celebro la Eucaristía la celebro desde toda la Iglesia Universal formo parte de la Iglesia Universal es una pena que hayamos abandonado el latín fijaos el latín cuando se introducen las lenguas vernáculas en la celebración eucarística que está muy bien y es muy bueno porque la gente puede participar mejor pero no se introduce como algo que sea exclusivo sino que hay una serie de elementos comunes que pueden seguir siendo el latín y eso nos ayudaría muchísimo por ejemplo para asistir a misas en otros sitios y no tener que seguir está muy bien que se celebre la lengua diríamos para que sea inteligible por el pueblo que asiste a la ceremonia pero que permaneciéramos o mantengamos ciertos elementos en latín como se ven en Roma por ejemplo nos ayudaría muchísimo pero bueno en cualquier caso es universal y le ocurre lo mismo a la iglesia ortodoxa que está demasiado vinculada a la nación lo estamos viendo ahora mismo la iglesia ortodoxa ucraniana está con los ucranianos la iglesia el patriarcado de Moscú está con Putin es decir prevalece la nacionalidad por eso una iglesia por eso la iglesia por ejemplo uno no puede decir la iglesia madrileña o la iglesia catalana no existe eso existe la iglesia en Madrid o la iglesia en Cataluña es una contradicción la iglesia es universal esto es espectacular por eso el ser humano es universal por encima de todo está la filiación divina que me que me hace ser hermano de todos por encima de naciones de razas de formas de expresión cultural y esto es el cristianismo y esto es Roma el modo en el que se encarna el cristianismo es Roma entonces estoy de acuerdo es una meta pero también es una es un riego es una proyección es el corazón y al corazón sale la sangre y llega la sangre por eso he dicho que es el corazón de Occidente que late en el que nos purificamos como hace la sangre en nuestro corazón y luego esa sangre oxigenada vuelve a vivificar el cuerpo más preguntas tenemos sí vamos vamos entonces con este caballero y luego leemos una que tenemos ya en casa que nos han enviado ay me decís vuestros nombres para que pueda hay que hay que apretar ahí tiene que tener un botoncillo ahora sí benedicto decía antes mi opinión bien que la universidad es la transmisión de la cultura en este momento hay más universidades que nunca más universitarios que nunca todo esto esta magnífica ponencia que nos ha dado es magnífica es tremendamente profunda sin embargo se está perdiendo ¿por qué? sí una pregunta fácil la de benedicto no sé si hay más universidades ni más universitarios que nunca hay más matriculados y más instituciones diríamos formalmente llamadas universidad que nunca no estoy seguro universitarios universidades creo que hay pocas sinceramente lo creo porque no es lo mismo una universidad que una escuela de formación superior ¿vale? que está muy bien una escuela de capacitación tecnológica que está muy bien pero no es eso la universidad la universidad es algo mucho más profundo y mucho más radical la universitaria es el que quiere fijaos la gran definición me parece perfecta de nuestro Alfonso X la universidad es un ayuntamiento de maestros y escolares hecho en algún lugar con la voluntad es decir la determinación libre de aprender el saber eso es la universidad si no hay eso no hay universidad puede haber aulas matrículas protocolos planes docentes en fin todas estas cosas pero no hay universidad ¿por qué? pues me vas a permitir que cite un texto bíblico porque hemos abandonado la fuente de las aguas puras y nos hemos dedicado a beber el agua putrefacta de las cisternas rotas eso es muchas cosas lo que está claro es que el único modo de fijaos tenemos que abrirnos al mundo contemporáneo claro la tecnología la ciencia es buenísimo pero si no se fundamenta en el ser humano si el ser humano deja de ser lo que es y se convierte en una pieza de este mecanismo enorme que es para lo que nos preparan para lo que están preparando a vuestros hijos y nos han preparado a nosotros para hacer parte de un mecanismo por tanto no pienses ¿para qué vas a pensar? ya pienso yo por ti tú funciona sé útil esto 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 es terrible sé útil de modo que yo me jubilo y ya no soy útil por tanto ¿para qué sirve mi vida? te eutanasiamos y fenomenal no hay problema solo es válido lo útil cuando lo realmente valioso es lo inútil perdón me explico lo inútil en el sentido lo que tiene valor por sí lo útil es valioso porque sirve para algo luego lo valioso es el algo para lo que sirve lo útil ¿para qué sirve leer un libro? contemplar una puesta de sol o escuchar la quinta sinfonía de Beethoven para nada sirven porque valen porque tienen valor por sí mismos porque lo que realmente constituye al hombre no es su capacidad tecnológica que también que es importantísima si es que a veces parece que es una cosa u otra no no de hecho la tecnología está imbricada con la cultura gracias al avance tecnológico que supone la agricultura generamos la cultura la cultura todas las culturas y la cultura occidental en concreto ¿vale? claro que sí pero lo realmente importante es cuando el hombre se yergue y mira las estrellas y se pinta la cara que no sirve para nada o se orada a la oreja o a la nariz ¿por qué se orada a la oreja a la nariz? porque encuentra sentido en ello lo que realmente nos importa lo que realmente nos pone no es lo útil sino lo valioso y que hemos sustituido lo útil por lo valioso hemos matado a Dios esto es verdad pero la muerte de Dios en el siglo XIX lo que dice Nietzsche es verdad Dios ha muerto lo hemos matado pero Nietzsche dice que hemos borrado el sol y el horizonte y cuando digo matamos a Dios es matamos al ser matamos la metafísica nos quedamos con la física y después no solo nos quedamos con la física sino que nos quedamos solo con la técnica y que hemos sido capaces de construir una tecnología que nos tiene ahora acongojados porque ¿qué es lo que pasa? que sabemos que ahora si no que ahora podemos destruirnos completamente por eso estamos ahí calladitos y la OTAN dice no, no, espérate que yo sí te ayudo pero no voy más allá ¿por qué? ¿por qué? nos podemos destruir es perfecto eso nos ha mejorado ahora hay una cosa interesante la física contemporánea nos está acercando de nuevo a la metafísica esto es muy interesante no voy a entrar en ello pero es muy interesante la ciencia digamos la ciencia decimonónica la ciencia newtoniana parece que nos había apartado había matado a Dios no necesitaba la metafísica pero la física cuántica sí pero bueno no voy a entrar en ello porque esto además estoy estudiándolo ahora pero me parece fascinante entonces ¿qué podemos hacer? yo lo que hago es cuando cierro la puerta del aula y me libero de todos los protocolos y reuniones y guías docentes y esas cosas es tratar de que uno de mis alumnos piense y después transforme bueno pues eso es lo que puedo hacer desde luego en mis clases sí que hay universidad y en las de mis colegas por cierto gracias Federico dos preguntas desde casa que te las voy a formular si te parece Javier juntas aunque no tienen que ver y de alguna manera la primera ya la has respondido pero quizá aquí en la fórmula se ha incorporado un poquito tarde nos pregunta por toda la cultura que nació en Asia Menor en Mesopotamia en Egipto y qué influencia tuvo en Roma porque cronológicamente esas civilizaciones son anteriores a la civilización romana y tuvieron grandes contribuciones al saber y digo que de alguna manera lo apuntaste cuando hablaste de la astronomía egipcia etcétera y la segunda tiene que ver con otra de las afirmaciones que has hecho y cuando dices que la actual que la Roma actual está en descomposición y que se suicida has utilizado creo ese término y nos preguntan entonces quién conservará la antorcha de Roma para el futuro si Roma está desapareciendo quién llevará esa antorcha esto eso es lo que yo creo pero bueno vuelvo vuelvo a la por cierto claro es decir fijaos el ser humano durante miles de años vive básicamente igual en todo el lugar por donde se expande como una una banda un clan compuesto por por pocos individuos que va pues sobreviviendo como puede cazando recolectando vallas etcétera ¿qué va a pasar? ¿cuál va a ser el primer espacio diríamos de civilización? Mesopotamia que además eso es después de la última glaciación toda esa zona queda muy fértil y va a descubrir esos hombres no todos eso no se descubre en toda la humanidad esto va a ser allí cómo cultivar la tierra y eso vaya cómo domesticar animales y va a generar pues las primeras culturas y los relatos míticos mesopotámicos se van a extender a oriente y está presente en ese relato en oriente y en occidente evidentemente y Roma los va a saber acoger fantásticamente bien claro que sí toda la cultura mesopotámica toda la cultura todo el ese fijaos el diluvio el diluvio viene de ahí o sea hay muchos rasgos de los de los mitos mesopotámicos de los mitos sumerios en todos los en todo el resto de los relatos ¿de acuerdo? claro que sí por supuesto que sí y cómo no pues los egipcios los egipcios los van a absorber mucho los griegos mucho van a aprender mucho y los egipcios son grandes astrónomos y grandísimos matemáticos ¿vale? y en buena medida eso lo van a aprender los griegos también de los egipcios es decir hay una interrelación enorme ¿vale? y Roma va a saber integrar todo esto ¿vale? y la otra y la segunda era la de la antorcha ¿quién lleva la antorcha de Roma? yo creo que la antorcha de Roma y de hecho lo que queda de Roma es la iglesia católica es la única y objetivamente más allá de que yo sea católico o no objetivamente la única institución occidental que sigue siendo plenamente occidental es la iglesia católica con todos sus errores y con todas sus miserias pero es la que sigue defendiendo no defendiendo no es la palabra la que sigue expresando viviendo y transmitiendo lo que es occidente en todos los sentidos no solamente en el sentido religioso en su dimensión filosófica en su dimensión científica la academia de las ciencias que está ahí detrás del Vaticano justo detrás en el Vaticano de la Basílica de San Pedro justo detrás hay un antiguo palacio que fue ocupado por el Papa mientras se construía la Basílica perdón mientras se construía la Basílica de San Pedro bueno pues ahí están todos los representados buena parte de los grandes científicos de nuestro tiempo sean o no creyentes es decir la iglesia busca la verdad en cualquier dimensión ¿vale? y transmite y vive los valores que han configurado la cultura occidental y sigue estando ahí y la iglesia católica esto es una cosa muy interesante decía no me acuerdo quién decía ha asistido siempre al funeral de sus enterradores ¿cómo? pues seguramente mejorando porque además la iglesia se ha purificado claro que sí la iglesia católica ahora es más pura que la iglesia católica del siglo XVI claro que sí mucho más pura porque se había impregnado de muchos elementos que no tenían nada que ver con el cristianismo convertir nuestro emperador Teodosio que era español por cierto que hace de la religión cristiana la religión oficial del estado es un es una lacra histórica terrible pero bueno esa es nuestra historia es decir esa es nuestra vida no podemos renunciar a ella ¿de acuerdo? y eso ha configurado Occidente y ahora mismo es la institución que defiende la vida biológica y cultural desde todas sus dimensiones en Occidente es yo les invito a que lean ustedes cualquiera de los documentos de los papas desde desde León XIII son espectaculares y así leemos pues a Juan Pablo II y sobre todo porque es un gran es uno de los grandes intelectuales de nuestro tiempo a Benedicto XVI al cardenal Ratzinger que es un tipo espectacular pues verán los documentos de más calado de más rigor intelectual académico científico desde la perspectiva de la ciencia de la filosofía son los documentos de los pontífices romanos esa es mi opinión pero las opiniones por cierto no todas son iguales es decir cada uno tiene su opinión sí pero claro si yo me pongo a opinar de fútbol pues mi opinión no tiene ningún valor porque no tengo ni idea de fútbol ¿me explico? si yo me pongo a opinar de medicina pues probablemente mi opinión tenga menos valor alguno tendrá porque tengo una experiencia personal entonces bueno de algunas cosas puedo decir es decir la opinión tiene que estar fundamentada en conocimiento ¿vale? luego evidentemente pues tú puedes mostrar decir bueno pues esto uno puede discrepar perfectamente y de hecho esta es la clave la discrepancia la disputación ¿vale? no el dogma absoluto como tenemos hoy día ¿vale? pero eso es lo que creo el espacio de libertad que se da perdón mi universidad la universidad de Francisco de Vitoria tiene muchos fallos yo los conozco mejor que ustedes de acuerdo pero mi universidad es mucho más libre que la universidad Complutense de Madrid y lo digo con toda claridad aquí cabe todo el mundo porque todo el mundo puede decir lo que quiera porque la universidad es un espacio de encuentro tú tienes lo tienes que decir racionalmente tienes que dar una argumentación racional claro que sí pero tú no tienes por qué admitir sin más lo que yo te cuento y si pierde libertad esta universidad es porque hay un totalitarismo político políticamente correcto que te impide hablar con libertad a mí no pero tienes que tener cuidado es un tema terrible que un profesor universitario tenga que tener cuidado a ver qué dice no vaya a ser que pero en mi universidad hay más espacio alerta si estuviera la Complutense seguro que no podía decir ciertas cosas porque son dogmas totalitarios que no se discuten no es que yo diga que esté o no a favor o en contra no estoy estoy diciendo discutamos vamos a discutir si el ser humano es sexuado o tiene género vamos a discutir nos autodeterminamos porque nos autoproclamamos nos autodamos nuestra vida nuestro ser o asumimos lo que somos que nos es dado vamos a discutirlo pero simplemente plantear la pregunta es imposible en ciertos ámbitos universitarios no en España en el mundo anglosajón que es de donde viene todo esto por cierto esto ya se dio en Grecia los sofistas y es que todo lo hicieron los griegos y eran quienes nominaban la Roma clásica de Pericles los sofistas la verdad no existe no se puede conocer no se puede transmitir con lo cual si la verdad no existe si no nos sometemos a la verdad mi verdad se convierte en absoluta porque no tengo ninguna referencia con lo cual la verdad que yo proclamo como tengo el poder para hacerlo se convierte en absoluta y no puede y no tiene ningún criterio de verafiqui verafi veracidad verafi bueno no me sale la palabra de verificación sí pero quería decirlo de otro modo pero no me sale verafi vera vi bueno es igual no me sale ahora mismo me he quedado bloqueado con esto de verificación evidentemente Machado dice tu verdad no la verdad vente conmigo a buscarla la tuya guárdatela ¿por qué dice esto Machado? porque cuando la verdad es algo que descubro yo me someto a ella no es mía y el criterio no es el mío pero cuando la verdad la construyo yo pues ya está me da igual y qué pasa que si tengo el poder te la impongo y perdemos la identidad de la universidad que es vengamos y discutamos yo no tengo ningún miedo discutamos debatamos como se hacía en la universidad medieval por cierto esa oscura y tal las cuestiones disputadas y allí se disputaba y se discutía apasionadamente perdón pero es que me emociono esto pero es genial hay que tener yo tengo esperanza absoluta y completa porque al final la verdad siempre acaba por triunfar aunque entre tanto tengamos esta es la historia de la humanidad por otro lado esto tiene que ver con lo que decía el otro día Ángel Barahona os acordáis cuando hablaba del becerro de oro el ídolo es mi verdad que yo construyo para mi satisfacción pero al final me posee ese ídolo bien muy bien bueno pues vamos a ir terminando para ajustarnos a tiempo hemos hecho una hora y media con turno además de preguntas y bueno antes de despedirnos Javier quiero darte las gracias en nombre de Padres VFV por aceptar nuestra invitación gracias también a Carlos que fue nuestro primer ponente y que además hemos tenido la suerte de contar hoy con él también como espectador que nos introdujo en el mundo griego todo está en Grecia nos ha dicho hoy Javier y nos lo demostró Carlos el primer día gracias también a Ángel que no nos puede acompañar hoy que fue nuestro segundo ponente que nos acompañó a entender el mundo judío y como eso después cristaliza en la llegada del cristianismo y hoy Javier que no solo nos ha hablado de Roma sino que nos ha ayudado a conectar esos tres vértices esos tres puntos esos tres fuentes que nutren la cultura occidental así que de verdad Javier gracias gracias por habernos hablado de Roma por haber hecho un compendio tan bueno y un colofón tan bueno de esta memoria del presente pero también por habernos permitido hacer contigo verdadera universidad porque hacer universidad es también esto es empezar a hablar de algo y terminar hablando de otra cosa distinta pero relacionada hemos hablado de Grecia de Roma de Jerusalén pero hemos hablado también de universidad hemos hablado de vida hemos hablado de verdad hemos hablado de un montón de temas que aparentemente pueden no tener que ver pero que seguro que tienen que ver y hemos hecho como dice Alfonso X y como citaba Javier hemos hecho auténtica universidad porque hemos hecho ayuntamiento de escolares de discípulos y de un maestro o de varios maestros que nos han acompañado en esta memoria del presente así con que no estéis matriculados aunque estéis solo pagando la matrícula universitaria de vuestros hijos también sois universitarios y eso es lo que pretendemos en Padres UFV que seáis también universitarios porque tenéis ganas de aprender y porque aquí hay maestros dispuestos a enseñar así que gracias de verdad Javier gracias por querer acompañarnos gracias a todos vosotros los que estáis hoy aquí acompañándonos presentes y los que estáis en casa gracias por vuestras preguntas por alimentar también el debate y os recordamos que ya está mi compañera Macarena que siempre está atenta a todo y estaba en nuestro control técnico y también le agradecemos que nos haya acompañado hoy que el día 6 de abril es decir la semana que viene y si no recuerdo mal es miércoles vamos a tener una reflexión de cuaresma sabéis que todos los cursos nos gusta invitaros a la reflexión de navidad en tiempo navideño y en tiempo de cuaresma ya previo justo al comienzo de la semana santa la reflexión de cuaresma que estará conducida por el Padre Florencio que es uno de nuestros capellanes y por Ángel Barahona que fue ponente de una de estas conferencias de memoria del presente y va a ser aquí en este salón de grados a las no quiero deciros lo mal a las 7 y media de la tarde es miércoles miércoles 6 de abril y estáis todos invitadísimos os podéis inscribir en la web de padres que es www.padres-medio www.ufv.es ahí tenéis un formulario de inscripción y os inscribís y estaremos encantados de recibiros y ojalá también porque alguien me preguntaba por ahí y ya con esto terminamos si va a haber peregrinaciones sabéis que el COVID no ha desaparecido en nuestra vida pero por lo menos creo que estamos empezando a normalizar un poco más la vida afortunadamente y ya se están reactivando las peregrinaciones y entonces bueno a la vuelta de la baja de Marta de la baja de maternidad sé que Marta está ya planificando para el curso que viene alguna peregrinación las peregrinaciones vamos una peregrinación a Tierra Santa entonces a comienzos del curso que viene esperamos poder ofreceros esta peregrinación y por supuesto estáis todos invitados a uniros ya os diremos cuándo fechas precios y todo eso que todavía no lo tenemos porque estamos ahora pensando y ojalá también estaba pensando podamos organizar no solo una peregrinación a Tierra Santa sino también un viaje a Grecia y ojalá podamos hacerlo de la mano de Carlos que me consta que visitar Grecia de la mano de Carlos es una experiencia espectacular porque los alumnos que han ido con él vuelven hablando maravillas y ojalá podamos visitar Roma ojalá la vez 48 de tu periplo romano la vez 48 es en mayo bueno pues la 49 o la 50 hacemos la cincuentena ojalá la podamos hacer contigo Javier porque estoy convencido de que hacer estos viajes de mano de estos grandes maestros será una experiencia aún más fascinante así que nada os seguimos esperando en Padre Sufue gracias por contar por vuestra presencia a los que estáis aquí a los que estéis en casa y ojalá el miércoles podamos teneros aquí también muchas gracias gracias Javier gracias